Hoy venimos a hablar de un récord, Guille, un récord muy personal de un entrenador que está haciendo historia en el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, entrenador de récord en el Atleti y también en Europa. Vamos a ver. Y es que hoy estamos aquí sentados, Guille, venerando a la figura del Cholo casi, porque ha habido un récord. Por esta semana, el Cholo ha igualado en victorias conseguidas a Luis Aragonés, que era el entrenador con más victorias del Atleti. Y se ha colocado, de momento empatado, pero bueno, a priori va a ganar algún partido más de aquí a que se vaya con el Atlético como el entrenador con más victorias en su historia. 308 victorias. Lleva el Cholo Simeone en el Atlético en 100 partidos menos, como tú decías, que Luis Aragonés, que consiguió el sabio de Holtaneza. 308. Entrenador de récord, el mejor entrenador en puntos, en ratios del Atleti, Guille. Hay que decir que tiene un récord a la vista y le ponemos en pantalla. Lleva 31 jornadas el Cholo en liga, dejando al Atleti primero de la clasificación. Radomir Antic lo tuvo 39 y Luis Aragonés 33. Es decir, el Cholo todavía tiene algo por lo que luchar, aparte del lote deportivo, por entrar en la historia del Atlético, que por ahora Antic y Luis Aragonés están un poquito por delante. De momento están por delante. Veremos a ver si les da caza, si les consigue pillar. Vamos a poner un poco en contexto estos datos, porque hablamos de 308 victorias, pero bueno, hay que ver en cuántos partidos lo ha hecho. El récord anecdótico es que Luis Aragonés ya lo había conseguido, pero lo hizo en 100 partidos más exactamente, con 611 encuentros. Eso quiere decir que más o menos conseguía un porcentaje de victorias cercano a 50,4 puntos. El Cholo, sin embargo, tiene cerca del 60%. Pero ese dato, ¿qué significa para extrapolarlo más? Pues mira, por ejemplo, Guille, tiene más porcentaje de victorias que Johan Cruz con el Barça, que no está mal el entrenador. Tiene un porcentaje cercano al de Guardiola, cercano al de Klopp. Es verdad que Guardiola y Zidane están un peldaño por encima ahí, los tenemos que colocar un poquito por encima. Pero, por ejemplo, en puntos por partido tiene más que el bueno de Jurgen Klopp. O sea, no está mal, ¿eh? Ver a Luis Aragonés más o menos cerquita del Cholo. Es verdad que coincidimos todos, el Cholo ha tenido muchos mejores atléticos que Luis Aragonés. Eso es así. Sí, sobre todo en los últimos… Bueno, quitando el primer año, que es verdad que cogió un equipo que estaba muy mal, luego poco a poco ha ido cimentando. Ha acertado mucho también con los fichajes, que eso se habla poco, pero es verdad que ha traído jugadores que le han rendido muy bien. Lo vamos a ver luego también. Pero, hombre, el Cholo ha tenido buenos equipos, la verdad que sí. Yo creo que hay tres claves, y así lo hemos definido entre tú y yo, Guille, que margen al Atlético del Cholo como mejor atlético de la historia, y al Cholo como el mejor entrenador del Atlético de Madrid en la historia. Y el primero es eso, porcentaje de victorias, ya lo has dicho tú, al alcance de Pep Guardiola, Zidane y Conos de esa última década del 2010 al 2020, y también los títulos. Sí. El Atlético ganaba algún título en la década anterior, dos en diez años, pero es que el Cholo lleva ocho en nueve temporadas y media. A ver si esta suma uno más, que puede ser la Champions, puede ser la Liga, podría ser el noveno título del Cholo, pero ha sumado ocho títulos en diez años. Es decir, el Atlético con el Cholo siempre ha estado muy cerquita de ser campeón de algo. Y sobre todo la regularidad, ¿no?, con la que lo ha hecho, que es un equipo que ya está posicionado ahí, que, bueno, en todos los inicios de temporada, por mucho que el propio Atlético diga que no, que no es candidato a ganarlo, bueno, pues está entre los tres, siempre segundo, tercero. Y ya desde el año que llega, es verdad que el primer año lo coge decimo cuarto, lo planta quinto, ese año no entra en Champions, pero luego siempre ha quedado como mínimo tercero, menos el año pasado que quedó cuarto. Es verdad, ¿eh? Nueve temporadas consecutivas de Liga, siendo el tercero en discordia, entrando en ese triplete de Real Madrid y Barça. De hecho, al Madrid lo supera en tres temporadas de nueve, que es algo que el Atlético no había hecho nunca en su historia, en su vida. Es verdad que la temporada pasada queda cuarto, es el peor dato del Cholo, pero es anecdótico. Es decir, quedar cuarto para el Cholo es su peor marca, cuando para el Atlético hubiese sido su mejor en toda la última década. Es que, de hecho, es una de las principales razones por las que se le puede considerar el mejor técnico de la historia. Es decir, lo raro no es quedar tercero, no es quedar segundo, no es ganar la Liga, es quedar cuarto. Por detrás del Sevilla, por ejemplo, en este caso. Veremos a ver lo que consigue este año, Guille, pero vamos también a compararlo. Estamos hablando de esta década, tú lo has dicho, del 2011, que es cuando llega ahora mismo, 2021, 2020, que ya está cerrada la temporada. Pero vamos a ver qué era el Atlético de Madrid en los diez años anteriores. Nos vamos a 2001, por ahí. Es interesante ver que era el Atlético antes del Cholo, porque era un Atlético muy diferente. De hecho, justo diez años antes de que llegara el Cholo, diez y medio, casi once, el Atlético descendía a segunda división. Con un equipo plagado de estrellas, Valerón, Kiko Narváez, Solari, por decir tres, Molina en portería, había un montón, se mete en segunda y le cuesta un par de añitos subir. Es decir, no baja y sube muy rápidamente. Sube en el 2004, es decir, seis años antes de que llegara el Cholo. Es decir, un equipo recién ascendido, antes de un equipo de finales de Champions, campeón de Europa, líder de la Liga. Pero, ¿qué pasa? Ya en el 2006, el Atlético sube y enseguida hace bien las cosas. No tan bien como el Cholo, pero las hace bien. En el 2006, ya Kun Agüero, está Fernando Torres, Luis Aragones en el banco y el equipo empieza ya a llegar a Europa League. Sí, el equipo empieza a plantearse en competiciones europeas. Es verdad que hay una tremenda irregularidad durante esos años. El equipo, bueno, despide un montón de entrenadores, pasan por los banquillos, Aguirre, bueno, Manzano, que es el último, pasan un montón de ellos y ninguno consigue traer una estabilidad. Es decir, en una temporada te queda cuarto clasificándote in extremis para la Champions y luego llegando a octavos incluso. Y sin embargo, luego estas diez jornadas seguidas perdiendo, el equipo decimo cuarto, es decir, sigue siendo un equipo que sí, que obviamente ya no está para bajar a segunda división, porque además, bueno, no se tiene que quedar en esas circunstancias, pero es verdad que tiene una irregularidad bastante clara. Totalmente. Esa primera etapa, digamos, de subir a primera después de caer a segunda, a meterse un poquito en la pelea por arriba, hay otra segunda etapa intermedia, que es el crecimiento, como tú dices, mucho más fuerte, pero irregular. Quique Sánchez Flores coge al equipo en 2009, Torre se va, pero llega Alcun, llega Forlán, Reyes, Simao, Diego Costa, Raúl García, jugadores importantes, y el equipo es campeón de Europa League, pierde final de Copa del Sevilla, el equipo empieza a meterse para clasificarse para Europa, de hecho gana una, pero no toca Champions todavía. No, de momento no, además la Champions se le ve algo como muy lejano, empieza a jugar previas de la Champions, se llega a clasificar en un par de fases de grupos, una de ellas, incluso recuerdo que se mete junto al Liverpool en octavos, al final lo acaba sacando Loporto, si mal no me equivoco, pero es un equipo que desde luego no está posicionado a nivel europeo, es un equipo que fuera de España, bueno, se le conoce, es el Atlético de Madrid, pero está en un escalón intermedio, y era un equipo que en ese momento es un club vendedor, figura por ejemplo del Kun, lo trae de Argentina, se gasta el dinero en él cuando se va Fernando Torres, que deja un pastizal, pero luego lo vende rápido, al City en cuanto puede, porque no es un club que pueda mantener estrellas. Forlán, por ejemplo, también, el Kun llegó a estar una temporada creo con Torres, Forlán llega después de Fernando, digamos que el Atlético de esa época era incluso menor que el Sevilla de ahora, el Sevilla de ahora no vende tanto y llega más lejos en Champions. Eso es, es un poco, o sea, sería comparable en cuanto a la filosofía del club en esos ambos momentos, pero sí que es verdad que no era comparable, porque el Sevilla sí que está posicionado y tiene una regularidad, al menos a nivel directivo, porque en ese momento ya estaba Cerezo, por supuesto, estaban Gil, Marin y compañía por allí, pero en ese momento no había todavía una estabilidad económica, eso Guilla lo consigue el Cholo, que ahí es la principal clave, cuando clasifica al equipo, año sí, año también, en la fase de grupo. 7 de enero de 2012, Málaga, Estadio de la Rosaleda, Málaga 0, Atlético 0, llega el Cholo Simeone, Guille, y la historia del Atlético de Madrid cambia por completo, de club regulero, a club campeón, de estar al margen del rival, a dominar siempre rivales, y sobre todo, a ganar títulos, y estar en Champions, pero no en fase de grupos, llegar arriba, y llegar muy bien. Bueno, es que en esta década, ya vamos a hablar de la década de Simeone, consigue ocho títulos, lo has dicho antes tú, consigue una liga, copa, consigue dos Europa Leagues, es decir, posiciona bien al equipo, pero es que en Europa, Guille, se hace un nombre, el Atleti llega a dos finales casi consecutivas, de la Champions, y a día de hoy, es un equipo que puede traer a grandes estrellas, por ejemplo, el ejemplo perfecto, es el de Joao Félix, es un jugador, que despunta a nivel europeo, que lo quieren todos los equipos del mundo, y el Atleti, no solamente tiene la capacidad económica, de poder pagar 125 millones de euros por él, sino que el proyecto del equipo, atrae a un jugador como Joao Félix, que es verdad, que bueno, ahora podemos estar, en la situación que estemos con él, pero en ese momento, bueno, pues se antepone a City, se antepone a varios equipos, para atraerse. No, no, ahí el Cholo sí que manda a gallar, al resto de rivales, y se coloca tercero en la liga, y casi en el top 5 de Europa, hay que decirlo, Joao Félix costó 125 millones de euros, tú tienes el dato fijo, pero es que, 127 creo que fueron, 125, 127, digamos, límite salarial, el presupuesto del Atleti, cuando llega el Cholo, por completo entero. Sí, es que en 2011, lo tenemos por aquí apuntado, son 129 millones de euros, hablando de cabeza, y a día de hoy, es más del doble, son 260 millones de euros, lo que tiene el presupuesto, es una barbaridad, crecer un 50% o un 200% mejor dicho, en apenas 10 años, también hay que meter la figura del Wanda Metropolitano, el Atleti ha cambiado de estadio, bueno, ahora mismo está en otra órbita el equipo, porque hablamos de un equipo, que es ganador a nivel europeo, pero Guille, último punto del vídeo, es una gran clave, figuras, nombres, que han brillado con el Cholo, es verdad, yo ya te lo anticipo, sé que lo vas a decir, que los lastra un poquito, que son tan Cholo, que cuando salen del esquema del Atleti, tienen que irse a otros equipos, pues mira a la Turán, que está el tío ahí con pistolas por Turquía, pero es verdad que cuando los potencia, los potencia mucho. Los hace mucho a sí mismo, y le cuesta después salir del contexto de Atleti, pero hombre, Falcao, hay que nombrarlo, Diego Costa, revelación hay que nombrarlo, y sobre todo, para mí, de la cantera, Coque, Saúl, etcétera, etcétera, pero Antoine Griezmann, para mí, es el jugador icónico del Cholo del Atleti. Desde luego que sí, es que cuando llega al Atlético de Madrid, es un buen futbolista, nadie va a negar que era un buen jugador, pero era un jugador que yo creo que, la principal duda de él era, si podía llegar a ser top en la liga, como mucho, un buen delantero de la liga, y sin embargo, Guille, bueno, creo que queda balón de bronce, en uno de los balones de oro, de hace un par de añitos, gana un mundial, principal figura del Atleti en muchos años, y acaba saliendo al Barça, por 120 millones de euros, es decir, un jugón. Totalmente, lo puso de, bueno, estrella, barra promesa de la liga, a top mundial, high class mundial, campeón de Europa, y campeón del mundo con Francia, habrá que ver que hace el Cholo, lo que sea claro es que, está haciendo Guille Historia del Atlético, y que seguramente sea, el mejor entrenador ya actualmente, y para la historia, de todo ese Atlético de Madrid, que ahora, es un equipo muy diferente, a lo que era antes. Es la principal pregunta, que dejamos por aquí, para que pongáis en comentarios, hay quien dice, que para ello, tendría que ganar la Champions, que ahí seguro, que entraría en la historia del club, pero también es verdad, que le ha potenciado tanto, que hay quien cree, que ya está ahí. Así que nada, dejándoslo en comentarios, si creéis que Simeone, es el mejor entrenador de la historia, si creéis que es aragonés, oye, a lo mejor alguno cree que es Manzano, que el tío tuvo buenos meses por ahí. No creo, no creo, pero bueno, vamos a verlo. Gracias chicos, chao. Chau. 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 Chau.